En la tarde de ayer jueves tomó posición el nuevo secretario de Hacienda tras la salida de Eudes Fuentes Mejía de la Administración. Se trata de Saúl Martínez Arredondo, contador público egresado de la Universidad Popular del Cesar UPC, especialista en finanzas y quien se venía desempeñando como tesorero de la alcaldía del municipio. Con relación a las metas, como secretario de Hacienda, Martínez Arredondo añadió Vamos a tratar de aumentar y maximizar al máximo los recaudos en el municipio de Baidupar, darle la tranquilidad a los contribuyentes de que sus recursos van a ser bien invertidos, van a ser bien ejecutados y cumplir con todas las obligaciones que tiene el municipio de Baidupar en cuanto a la ley 550 y seguir cumpliendo las metas financieras que tiene el municipio de Baidupar. Asimismo el mandatario local nombró a la nueva tesorera del municipio, Giovanna Natalí Daza Maestré, quien se desempeñaba como jefe de rentas. Daza Maestré es profesional en finanzas y comercio exterior y especialista en formulación y evaluación de proyectos.